Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. Siempre de corazón la pequeña colaboración que puedas hacer con nosotros, porque nosotros transmitimos estos valores y todo lo que va pasando en el país, te vamos dando esas herramientas para formarnos y poder luego defender lo que hay que defender en este mundo. Dios, patria y familia. Bien, hoy tenemos un tema impresionante. Ustedes saben que en Diputados hay cuatro proyectos de ley de eutanasia que están siendo revisados para ser legalizados. Voy a leerte rápidamente, a ver acá, vamos a ver. Los expedientes son el 45-97, el 47-34 del año 2021, el 39-56 y el 40-92 del año 2022. Ahora, ¿qué está pasando con los argentinos? Todos sabemos que el primer derecho del ser humano es el derecho a la vida. Somos una unidad sustancial de alma y cuerpo. Pero Argentina, de un tiempo a esta parte, o sea, cada vez peor, parece que se ha convertido en una fábrica de falsos derechos. Y nosotros los argentinos tenemos que saber, todas las personas tenemos que saber, que cuando se pierde el orden moral, natural, el orden jurídico y social se derrumban. Para hablar de eutanasia, que es lo que está tratando el gobierno en Diputados, hoy nos visita Julieta Duarte. Julieta Duarte es miembro del Observatorio Dignidad, es estudiante de Relaciones Internacionales y es coautora del libro Dignos hasta el final. Esta juventud que avanza en la Argentina y yo feliz. Julieta Duarte, ¿cómo te va? Qué mona que sos y gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. La verdad que gracias a vos por la invitación, por el espacio para hablar de estos temas tan importantes. Sí, bueno, y es muy importante que ustedes, que son tan jóvenes, tan inteligentes, tan despiertos, tan preparados para resistir qué es lo que necesitamos hoy en nuestro país con todo lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente hoy de Argentina. Eutanasia. Ahora la eutanasia. Antes el aborto y ahora la eutanasia. Ahora, ¿qué está pasando, Lupe? Nosotros queremos que informes a toda esta audiencia a qué llamamos eutanasia, a qué no llamamos eutanasia, y qué es la eutanasia pasiva y activa, y las tres definiciones que me puedas dar de eutanasia, ¿no? Bueno, vayamos directamente a lo simple, pero a lo concreto también. Cuando nosotros hablamos de eutanasia, en lo que es la práctica, en la vida diaria, es la muerte que deliberadamente se le causa a una persona, muchas veces en razón de su sufrimiento, ¿no? Esa es la excusa que se plantea, ya sea porque esta persona lo pidió o por la voluntad de un tercero, ¿no? Y en este sentido la eutanasia involuntaria es una realidad, y es una realidad que además está contemplada por las leyes, ¿no? Eso es lo que nos tiene que quedar. Pero, a su vez, contemplamos lo que son las definiciones para las leyes, para los proyectos de ley que se presentaron en Argentina, y para lo que son las leyes en países donde ya es legal esta práctica. Ahí aparecen lo que son cuatro modalidades de eutanasia, que se distinguen, es básicamente la misma práctica, pero en sus distintas formas. No tenés la eutanasia activa y pasiva, y tenés la eutanasia que es voluntaria y involuntaria. Cuando hablamos de la eutanasia activa, se refiere a aquella eutanasia que es producida directamente por una acción con la que se busca terminar con la vida del paciente, como puede ser, por ejemplo, una inyección letal. Eso sería la eutanasia activa. Pero por el otro lado también tenés lo que es la eutanasia pasiva, que aquí es donde suele existir esta trampa para tratar de justificar como la generalidad de los casos, que tiene que ver cuando el paciente, con el objetivo de morir, decide no realizarse algún tratamiento médico que es considerado beneficioso. Es decir, aquello que es lo que llamamos métodos proporcionales y necesarios. Y ahí es justamente donde están las palabritas claves. Porque en estos casos, el paciente, pudiendo curarse, pudiendo tratarse, pudiendo prolongar su vida, elige no hacerlo con la finalidad de morir. Eso es una eutanasia pasiva. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos casos que no son eutanasia? Es que se utilizan este tipo de casos que no son eutanasia, en donde, por ejemplo, los pacientes rechazan aquellos medios que se llaman desproporcionados innecesarios. Es decir, que no proporcionan un beneficio, que no lo pueden curar, que no pueden alargar su vida. No con el fin, por ejemplo, de morirse, sino con la realidad de que ya la medicina no puede curarlo y que este tratamiento, que no le ofrece ningún beneficio, simplemente está alargando su sufrimiento. Y eso es un escenario completamente diferente. Porque ahí el objetivo no es el de morir, ahí simplemente estamos hablando de que una enfermedad que sigue su causa natural y un paciente, como puede ser, por ejemplo, un paciente con cáncer avanzado, que la quimioterapia ya no le está haciendo efecto, que tiene simplemente la libertad de decir, bueno, yo ya no me hago la quimioterapia, que no me puede curar, que no puede prolongar mi vida, y que por el contrario, estos fármacos sí me están generando un sufrimiento al realizarme el tratamiento. Eso no es eutanasia, y de hecho es muchas veces con esos casos que se intenta justificar la eutanasia. Algo que ya está permitido, algo que ya es parte de la autonomía del paciente, y además algo que está lejísimos de esta cuestión de la muerte deliberada del paciente. Así que, más o menos, esas son las definiciones que tenemos que tener bien en claro de eutanasia, sobre todo para que no nos manipulen, sobre un tema tan delicado, tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje. ¿Qué significa eutanasia? Porque dice, eutanasia, buena muerte. Ahora, explícame esto, eutanasia, buena muerte, ¿realmente es una muerte dulce, tranquila o buena, como la llaman? ¿Es tan tranquila? Para nada, mirá, cuando vos hablás del origen etimológico, siempre vamos a volver a este griego de eutanatos, que es buena muerte. Y a veces también acá se trata de utilizar esta trampita, de decir, bueno, pero la eutanasia es desde su origen etimológico, nada más y nada menos que la buena muerte. Pero, a ver, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de buena muerte o de muerte con dignidad, no podemos estar en el error de asumir que el simplemente asesinar a una persona o ayudarla a que se suicide tiene que ver algo con el respeto a la dignidad de la persona. Ser respetuosos de esa dignidad humana, del valor de la persona humana, mucho más allá de ser complacientes con el deseo de morir. Pero ahora, también se utiliza mucho este término para hacer referencia a una muerte pacífica, como si se tratara de todo de color de rosas y la realidad es que, por ejemplo, cuando nosotros revisamos lo que se llama normas KNMP, que son las normas que se utilizan en Países Bajos para la práctica de eutanasias, o mismo las normativas recomendadas de la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos con que se advierte inclusive que, bueno, puede haber muchos errores a lo largo de todo lo que es el proceso de la eutanasia porque tiene distintas etapas, se inyectan distintas cosas. Es un proceso esencialmente intravenoso. Puede inclusive haber el error básico de un pinchazo mal, un pinchazo en el lugar equivocado que puede alterar todo el proceso. Entonces, no se puede garantizar, desde lo que sostienen estas mismas normas, que sea una muerte pacífica. Porque puede pasar, por ejemplo, que todo lo que es la anestesia no funcione, que el paciente no esté dormido y que sienta los efectos del bloqueante neuromuscular, que es lo que va a provocar su muerte. Lo cual es un dolor severo por un tiempo prolongado, y claramente no podemos hablar de eso como una muerte pacífica, una muerte tranquila. Y a ver, esto no es algo que nos estemos inventando nosotros, sino que las propias normativas que guían cómo practicar una eutanasia advierten que no se puede garantizar realmente que sea completamente indoloro todo el proceso. Por lo que ahí, nuevamente, nos están tratando de mentir en la cara con algo que lejos está de respetar la dignidad humana. Ahí cuando vos decías que puede fracasar esta inyección letal supuestamente efectiva, claro, los músculos se irían entumeciendo, endureciendo, y el corazón seguiría latiendo, y esta persona estaría sintiendo todo lo que le está pasando, pobre ser humano, y no podría hablar ni avisar, ¿no es cierto? Es una muerte horrorosa, aparte se quedan azules. Sí, sí, sí. No es ni pacífico ni para la persona que lo está viviendo, ni para los familiares que lo están acompañando, porque están viendo a un paciente ponerse todo azul, y claramente eso tampoco inspira nada de una muerte pacífica, una muerte en paz. Entonces, también desde el lado de quienes lo están viendo, sea los médicos, o sea la familia que esté acompañando, ahí también tenemos esa cuestión de realmente no se están mintiendo con lo que tiene que ver muerte digna. Ahora, una persona, porque dicen, es mi voluntad, ¿no? Ahora, una persona que está sufriente por los padecimientos de la misma enfermedad, o una persona que está disminuida, está en sus facultades enteras, está totalmente consciente de decidir su muerte o su vida, o sea, su muerte, porque la eutanasia es la muerte y un asesinato. ¿Realmente esa voluntad está sana como para decidir? ¿Qué papel juega la voluntad acá? La cuestión de la voluntad es probablemente uno de los grandes pilares en torno al debate de la eutanasia. Siempre que se trata de justificar uno de los argumentos que más se utiliza tiene que ver con la voluntad. Pero la realidad es que, tanto desde las estadísticas que muestran las razones por las que las personas eligen practicarse la eutanasia, como pueden ser, por ejemplo, las estadísticas de los informes de salud de Canadá, nos damos cuenta, en primer lugar, que las razones principales tienen que ver con la percepción de pérdida de dignidad, con la percepción de ser una carga para la familia, con la soledad, con la depresión, e inclusive con casos de pobreza, que es algo completamente insólito. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un paciente que está agonizando, que la agonía es algo normal dentro de los pacientes terminales, nos encontramos con la realidad de que no podemos afirmar de que realmente sea un juicio racional, un juicio que exprese la voluntad del paciente, porque ese mismo juicio está asesgado tanto por la medicación, como por el sufrimiento que genera la propia enfermedad, como por el entorno, y ese tipo de cuestiones que realmente no muestran una expresión honesta de la voluntad de la persona, sino que podemos decir que hasta la voluntad está viciada. Y esto, por ejemplo, lo podemos reforzar o reafirmar lo que nosotros estamos obteniendo. Por ejemplo, se hizo un estudio en Texas sobre el control del bienestar al final de la vida. Básicamente se le preguntaba a los pacientes qué es lo que querían ellos al final de su vida, eran pacientes terminales, y nos encontramos con esta cuestión de que, bueno, pedían que su dignidad fuera respetada, pedían poder ser parte de ese proceso de decisiones, pedían poder preparar a su familia emocional y financieramente de la muerte que les iba a llegar tarde o temprano, pedían poder controlar el dolor, controlar los síntomas, pero por el contrario, cuando este tipo de requerimientos de los pacientes no se encuentran presentes, no se encuentran contemplados, esos mismos pacientes pueden inclusive llegar a creer que morir es su única opción, que morir es inclusive un deber porque se han convertido en una carga para su familia. Realmente no podemos estar hablando de que la eutanasia sea simplemente una cuestión de libertad o de autonomía, porque hay muchísimas cosas que le están pasando a esos pacientes en su situación de vulnerabilidad y que tenemos que tener en cuenta a la hora de ayudarlos, sino simplemente decir, bueno, si te querés matar, matate. Eso es perfecto. Y me das pie a la próxima pregunta, que es, a ver, hay, dicen por ejemplo, tenemos dos opciones, porque este planteamiento existe, hay dos opciones, o la eutanasia o los tratamientos paliativos. Quiero que me expliques cuál es la diferencia entre una y otra y por qué nosotras, las personas que estamos apoyando la vida, no compartimos este planteamiento. Bien, en primer lugar quizás está bueno aclarar que la cuestión de la eutanasia y los cuidados paliativos no deberíamos pensarlos como distintas opciones que tiene el paciente. No es la eutanasia una alternativa o una de las posibles opciones, porque simplemente ni siquiera es un tratamiento, ni siquiera es algo que esté contemplado dentro de lo que es la ética médica, porque es terminar con la vida del paciente. Eso de primera mano, que nos tiene que quedar bien claro. Pero en segundo lugar, hay una diferencia súper importante entre las dos prácticas. La primera es que la eutanasia busca terminar con la vida del paciente y los cuidados paliativos buscan ayudarlo para que no sufran sus últimos días de vida. Los cuidados paliativos no buscan terminar con la vida del paciente y por el contrario buscan acompañarlo, buscan cuidarlo, buscan respetar su dignidad y la de su familia, buscan cumplir con esas necesidades de control de bienestar de las que hablamos hace un minuto y buscan sobre todo que ese paciente pueda morir en paz, pueda morir verdaderamente de forma digna y pueda morir de forma natural por la enfermedad que está acechándolo, que lo está afectando, sin realmente caer en el error de creer que por matarlo o por practicar una eutanasia nosotros vamos a ayudarlo de alguna forma o respetar su dignidad. Esa es la diferencia central entre las dos cuestiones y por eso tenemos que estar a favor de los cuidados paliativos y hablar de los cuidados paliativos en lugar de simplemente pretender que la eutanasia sea una alternativa. La eutanasia es, en todo caso, el camino fácil y el ahorro estatal frente a los cuidados paliativos y las alternativas reales que son más difíciles, que pueden ser más costosas, pero que también respetan de forma íntegra lo que es la vida humana. Aparte, en los tratamientos paliativos, si el tratamiento que le dan, por ejemplo, es muy costoso, la persona no puede hacerse cargo, o si esos mismos tratamientos que por la misma enfermedad la parte profesional se los receta y la persona dice, bueno, se me puede alargar un poquito la vida, pero en realidad no me siento bien, no puedo pagarlo. Si esa persona decide no hacerlo, ¿eso es eutanasia o no es eutanasia? Bien. Hay varios casos, ¿no? Acá tener en cuenta. Cada caso es particular, eso por supuesto. Pero todo tiene que ver en lo que tiene que ver con la intencionalidad. Porque la eutanasia tiene como último fin el terminar con la vida del paciente. Y hay personas que quieren hacerse, por ejemplo, un tratamiento que es tratable, por ejemplo, un cáncer que es tratable, quieren hacerse la quimioterapia, pero tienen impedimentos económicos para poder realizar ese procedimiento, ¿no? Por ejemplo, en promedio se estima que todo lo que es el tratamiento de quimioterapia cuesta alrededor de 8000 dólares por paciente, ¿no? Y estos números pueden ser muchísimos más si estamos hablando de radioterapia, ya que tiene un precio promedio por sesión. Entonces, es una realidad de que muchas personas no pueden acceder a este tipo de tratamientos, ¿no? De hecho, de las personas que mueren por cáncer, la mayoría lo hacen en países de ingresos medianos o bajos por no poder acceder a este tipo de tratamientos, ¿no? El 70% de las muertes por cáncer se registran en estos países de ingresos medianos o bajos y de los cuales solamente el 15% puede ofrecer estos tratamientos de calidad a sus pacientes y muchos menos son los pacientes que pueden acceder. Esa es una realidad. Ahora, el paciente que no puede acceder a este tipo de tratamientos y que como consecuencia se muere, no está buscando morir, no está buscando simplemente no hacer un tratamiento al que pueda acceder sabiendo que eso va a poner fin a su vida, sino que simplemente no puede acceder. Ahí estamos hablando de una persona en una situación de extrema vulnerabilidad que quiere salvar su vida y que no puede porque no tiene los medios económicos, ¿no? Y ahí es donde nosotros también tenemos que hablar de cómo podemos ayudar a esos pacientes para que puedan salvar su vida en lugar de caer en el fascismo económico de la eutanasia. Porque ocurre, hay muchos casos, de hecho, hay casos hasta en Estados Unidos que estamos hablando, ¿no? Este país siempre es el primer mundo que se lo plantea. Casos de personas, por ejemplo, hay un caso de una señora, si no me equivoco, en órgano, que tenía cáncer de pulmón. La aseguradora no le cubría lo que era el medicamento, que era alrededor de 4.000 dólares que le había recitado su médico, pero después le llega un mail que le decía que sí le cubrían la eutanasia por alrededor de 50 dólares. Este es el caso de Bárbara Wagner, se hizo famosa alrededor del 2008 y como estos casos hay muchos, hay en Estados Unidos, hay en Canadá, hay en países del primer mundo donde se supone que tienen el acceso a este tipo de tratamientos. Entonces, es bueno diferenciarlo, pero también es bueno visibilizar cuál es la realidad de esas personas que por distintas problemáticas externas a ellos no pueden acceder al tratamiento y simplemente por esa situación de la vulnerabilidad les ofrece la eutanasia como si fuera su única alternativa. Bien, o sea que si no podés pagar un medicamento no es eutanasia como explicabas al principio de tu respuesta, perfecto, no es eutanasia. Y tampoco es eutanasia como es el catecismo de la iglesia católica si vos suspendés un medicamento no con el fin de matarte sino con el fin de no, a ver, porque hay medicamentos que son peor a veces el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, este medicamento no lo hago pero no para matarme sino para no padecer de forma más intensa y eso no es un delito, ¿no? Porque uno no quiere matarse sino dejar de padecer semejante sufrimiento. Ahora, los pacientes psiquiátricos son más propensos a pedir eutanasia ante una enfermedad crucial, una enfermedad terminal o bien cuando se sienten disminuidos ellos son más propensos o ¿quiénes son las personas que piden eutanasia y por qué? Generalmente, ¿no? Estamos hablando de forma global. Bien, bien, a ver, hay personas que por enfermedades en su salud mental pueden llegar a pedir eutanasia pero esto no implica que sea necesariamente la mayoría. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que pueden tener enfermedades mentales sin tener padecimientos físicos y hay personas que pueden tener padecimientos físicos que les generan algún tipo de malestar psicológico como puede ser el dolor emocional. Es decir, en ese sentido está bastante mezclado y puede que una de las dos cause la otra, ¿no? Que el dolor físico cause dolor emocional o que el dolor emocional inclusive cause síntomas físicos. En ese sentido no podemos decir, bueno, son mayoría los pacientes psiquiátricos o son mayoría los pacientes que no tienen enfermedades psiquiátricas sino que está un poco más mezclado. Lo que sí podemos decir es que son en su mayoría personas en distintas situaciones de vulnerabilidad como pueden ser personas en situación de pobreza que no pueden acceder un medicamento, como pueden ser personas de tercera edad que perciben ser una carga para su familia, ¿no? Porque el entorno le ha llevado a creer que esto es de esta forma, que ya cuidarlo es una molestia, que su dolor inclusive por tener alguna enfermedad o problema leve es una molestia para la familia y por lo tanto creen que son una carga. personas que se sienten personas que se sienten solas que no tienen ese círculo familiar que lo acompañe y que lo cuide, personas que tienen distintos tipos de enfermedades sea terminales o no, hay personas que no tienen enfermedades terminales como fueron los casos de Marta Sepulveda y Víctor Escobar en Colombia y que sin embargo solicitaron la eutanasia. Entonces, hay muchísimos factores que llevan a que una persona solicite la eutanasia y en su gran mayoría son factores externos porque no es la enfermedad en sí sino la percepción de que esa enfermedad es una molestia para nosotros o la sensación de que esa enfermedad me hace menos digno y eso no viene con la enfermedad en sí sino que viene con el entorno que le hace creer a ese paciente que vale menos o que es una molestia o que es una carga. Entonces, estamos hablando de que en su gran mayoría las personas que acceden a la eutanasia lo hacen por factores externos por coerción o por presión. Qué horror. qué importancia estar formados uno, ¿no? formados en la conciencia, formados en el alma, formados como cristianos para tener esa sensibilidad, ese amor de hacer sentir bien a la otra persona. O sea, la dignidad humana, el primer derecho al ser humano es la vida. No podemos menospreciar a una persona por cualquiera de los factores que acabas de nombrar, por pobreza, por enfermedad, por soledad. Al contrario, tenemos que acogerlos y tratar de ayudarlos dentro de las posibilidades de cada persona, ¿no? Pero bueno, la importancia de la formación. Por eso es que pedimos y decimos que comparten estos videos y que puedan difundirse para que todos estemos preparados para resistir lo que quieren imponernos los medios hegemónicos de comunicación o todas las personas que son, que están ideológicamente trastornadas y que quieren trastornar a nuestra Argentina. Julieta, ¿qué relación tiene la eutanasia con el control poblacional y qué tienen en parecido o en similar con el aborto? Bien, a ver, creo que en el debate de la eutanasia y el aborto en general vamos a encontrar muchas más parecidos que diferencias, ¿no? Son víctimas distintas, pero al final los grupos, por ejemplo, que financian o los argumentos que se utilizan tienden a ser exactamente los mismos porque son argumentos que desde la empatía quieren reducir o relativizar la dignidad humana. Ahora, cuando nosotros hablamos de eutanasia y control poblacional lo vemos muy claro en aquellos países que, como puede ser el caso de España, tienen la pirámide poblacional que se está invirtiendo. Es decir, al lugar de tener una base llena de jóvenes y quizás menos personas en la punta de lo que serían personas de tercera edad, es completamente al revés. Tenemos cada vez menos jóvenes, menos niños y cada vez más personas de tercera edad y esto en términos económicos se traduce en población que está trabajando y población que no está trabajando. Entonces, esa población que no está trabajando, que cobra pensiones, que cobra jubilaciones, comienza a convertirse en un problema para el Estado y esto tampoco es algo que no estemos inventando sino que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional ya en el 2012 estaba advirtiendo de el problema de la longevidad para la cuestión económica del país porque está midiendo mucho, porque eso va a implicar más gastos en salud, porque va a implicar más gastos en jubilaciones, porque va a implicar más gastos en términos generales para el mantenimiento de esa población que ya no está trabajando a base de los impuestos de las personas que sí están trabajando y que son cada vez menos. Entonces, ahí aparece esa solución mágica que se disfraza con un discurso empático y que es la eutanasia. La eutanasia de hecho dirigida específicamente a esos grupos se la vende como esta eutanasia solo para algunos casos y se dirige especialmente por el sufrimiento, por los pacientes que son terminales, para que puedan decir sobre sus vidas y finalmente terminamos con requisitos excesivamente amplios como ocurrió en el caso de los proyectos de la Argentina, como ocurrió en el caso de Holanda, que es un ejemplo muy conocido, y empiezan a ampliar de a poco la ley o plantean enseguida ya requisitos y van atacando específicamente a esas poblaciones lo que permite es reducir. Ahí está esa estrecha relación y por ejemplo en el caso de España lo mencionaba recién porque ellos legalizaron a eutanasia hace poco y España es uno de esos ejemplos que inclusive como una de las razones por la que esto ocurre tiene que ver con la legalización del aborto, no es la única pero sí es una de las razones. Países que legalizaron el aborto hace mucho están teniendo este mismo problema que es la pirámide poblacional invertida. De hecho según las estadísticas oficiales de España se estima que para el 2050 la mayor parte de la población sean personas de tercera edad. Entonces esto es algo insólito y bueno ¿y qué se propone hace recientemente con este discurso de la empatía? Bueno, la legalización de la eutanasia que finalmente se legalizó. Entonces no es casualidad y tampoco tenemos que tomarlo como esta cuestión no esta teoría conspirativa que siempre nos acusan sino que medios oficiales el Fondo Monetario Internacional el Fondo de Población de las Naciones Unidas inclusive desde muchísimos años antes estamos hablando de este mismo discurso de la población como un problema ¿no? Y sobre todo la población pobre. Claro, porque la economía y la política están en interrelación directa con la cultura entonces nosotros a veces nos preguntamos ¿quieren paliar los sufrimientos de la persona que está padeciendo una enfermedad grave o que está disminuida por pobreza por soledad o por lo que fuere o quieren acabar con los pobres? ¿no? Quieren acabar con las personas que ya son improductivas quieren acabar con las personas que lo único que generan son gastos para las prepagas por ejemplo ¿no? O sea acá hay un hay un doble discurso muy ambiguo y que estamos ya como un poco familiarizados y tenemos que darnos cuenta que viene un poquito más de lo mismo ¿no? De lo que tuvimos en el 2018 con el aborto y ahora que se está queriendo bueno que ya hay cuatro proyectos en diputados para legalizar la eutanasia ahora ¿vos ves que el discurso que se usa un discurso hegemónico parecido al del aborto que quieren manejar con palabras a la población para confundirla con determinadas cosas como por ejemplo con lo que o convencerlas ¿no? pero confundirlas con lo que vos acababas de comentar en Alemania bajo el régimen nazi se legaliza por primera vez la ley de labor la ley de la eutanasia ¿pero qué nos dice la propaganda y las publicidades que se legalizó en Holanda en el 2002 ahora ¿siguen utilizando entonces el discurso? ¿las palabras para engañar a las personas que vienen cansadas a su casa después de trabajar prenden la televisión y dicen no, si la eutanasia es un buen camino para mi sufrimiento ¿esas si siguen con el mismo disquito rayado? sí, completamente a ver siempre se vende la idea de Países Bajos de Holanda como el primer país que legalizó la eutanasia en el 2002 y entonces en base a eso surge todo este discurso que de hecho nosotros en el libro los identificamos como los discursos legitimadores que son discursos que a través de falacios a través de eufemismos tratan de disfrazar la eutanasia como algo bueno la romantizan la muestran como algo deseable la muestran como algo que tiene que ver con la libertad y con la autonomía y este tipo de cuestiones inclusive se la ha considerado inclusive dentro de los propios proyectos de ley que se presentaron en Argentina concretamente el proyecto de ley de ley Alfonso que es uno de los proyectos que actualmente se está debatiendo plantearla como un derecho humano plantear que negar este derecho humano a la eutanasia consiste en una forma de tortura lo que es un atentado directamente con lo que tiene que ver la objeción de conciencia que se ve muy perjudicada en todos los proyectos de ley este mismo discurso se mantiene se necesita hablar de una muerte digna porque si hablamos con los términos reales va a sonar feo y la gente no se convence entonces aparecen esos términos que son esa ventana de Overton que empiezan a aparecer términos de connotación positiva para que las personas comiencen a ver a lo que es todo lo que es la eutanasia como bueno es la muerte digna es la voluntad del paciente y sin embargo este mismo discurso es exactamente el mismo que se hizo en la Alemania nazi o por supuesto que era en un contexto diferente con algunas palabras diferentes pero el discurso para convencer a las personas que de hecho en el siglo XX se hizo una encuesta de las personas que estaban a favor de la eutanasia más o menos por la opinión pública y llegaron a estar a favor de estas prácticas el 80% de la población y esto no es casualidad sino que desde el ministerio de propaganda de lo que fue la Alemania nazi se incentivan cualquier tipo de películas y de propaganda en términos generales que transmitían este discurso de la vida indigna de ser vivida y de hecho le podemos echar la culpa a esto a dos autores en concreto dos psiquiatras eugenicistas que se llamaban Carving y Alcet Koch que escribieron un libro que se llama La autorización de la destrucción de la vida indigna de ser vivida y ahí plantean esta tesis de que el enfermo la persona que tiene distintas discapacidades en razón de su enfermedad o su discapacidad ve reducido su valor como persona porque bueno está viviendo una vida indigna de ser vivida y este mismo discurso lo escuchamos ahora con los diputados que presentaron proyectos de ley como fue el caso de Jimena La Torre que en una entrevista dijo abiertamente que los pacientes están viviendo una vida que es indigna de ser vivida el discurso es exactamente el mismo pero el discurso es exactamente el mismo porque siempre fue el mismo la eutanasia siempre fue lo mismo la eugenesia siempre fue lo mismo nada más que ahora se las trata tratando de plantear como algo lindo porque nuevamente es un facilismo para la economía y es un facilismo para la política de turno y claro y quieren reducir la población mundial por favor Julieta recordame lo que dijo esta diputada que dijo que era un derecho también que tendría que ser un derecho a la eutanasia por favor te escuché decir eso y me parece maravilloso ¿te acordás? Bien de hecho yo lo escuché de completa casualidad me lo encontré y básicamente lo que estaba sosteniendo venía muy tranquilo hablando del tema y empezó a sostener bueno es que esto es para pacientes que tienen padecimientos que son incompatibles con la dignidad que están viviendo vidas indignas de ser vividas literalmente lo plantea de esta forma como si hay enfermedades que son incompatibles con la dignidad no sé si vos te acordás en el debate del aborto que se mencionaba por ejemplo la cuestión de las causales y se decía bueno enfermedades que son incompatibles con la vida ¿no? sí claro que sí que son incompatibles con la dignidad de la persona y por eso su mejor opción es la eutanasia es insólito es totalmente insólito ahora ¿cuáles son los derechos del ser humano para que para que la gente en criollo para que la gente pueda entender porque dice mi derecho es si mi voluntad quiero matarme o desmatarme no ¿cuáles son los derechos del ser humano? ¿a qué van? ¿qué protegen? bien a ver los derechos nosotros tenemos que entenderlos sin quizás tanto el abstracto jurídico que a veces no nos dejan entender bien el tema los derechos tenemos que verlos como una coraza que protege a la persona ¿no? esos derechos se reconocen porque ya son parte de la persona como estamos hablando de la vida la libertad ¿no? la autonomía son derechos que se reconocen en nuestras leyes con esa finalidad de proteger a la persona ahora como tiene la finalidad de proteger a la persona se reconocen con esa función no podemos entender que esos mismos derechos que protegen a la persona también la pueden destruir entonces los derechos como puede ser la vida como puede ser la libertad no contemplan dentro de sus facultades de sus posibilidades el asesinar a otros o asesinarme a mí mismo porque estoy destruyendo a la persona estoy atentando contra aquello que le da origen que es la propia dignidad humana entonces por eso es que no tiene ni siquiera desde una cuestión lógica esa posibilidad de atentar contra lo que le da origen ¿no? no podemos valorar la libertad si antes no valoramos a la persona porque la libertad sin persona sin una persona que lo ejerza no tiene sentido ¿no? lo mismo ocurre con todos esos derechos naturales como lo llaman algunos como derechos humanos como lo llaman otros derechos personalísimos como también los conocemos esos derechos que son inherentes a la persona humana no contemplan dentro de su capacidad el destruir la persona humana porque tienen la finalidad de protegerlo ¿no? es una cuestión bastante lógica Julieta genial y clarísimo y por último ¿qué debemos hacer para dar una lucha eficaz y ser una resistencia sólida en toda esta cultura de la muerte que avanza a pasos agigantados? bien el primer consejo que les doy es que no hay que tener miedo a escuchar las posturas de aquellos que están a favor de la eutanasia no nos van a hacer cambiar de parecer escucharlos pero lo que sí nos va a ayudar es a entender su discurso a entender el razonamiento de fondo que es lo que hace tener esa posición y por qué ellos llegan a tomar una posición que posible hasta pelearse con amigos hasta recibir insultos en las redes sociales claramente es un discurso que ha calado muy hondo en la persona y nosotros tenemos que ser receptivos frente a eso y tratar de entender cuál es la raíz del razonamiento porque debemos atacar la raíz del razonamiento y no solamente esos argumentos superficiales que vemos en las redes que vemos en los medios eso es lo primero y por lo tanto también tenemos que tener un gran respeto a aquellas personas y no subestimar el discurso no subestimar el argumento no subestimar sus opiniones sino escucharlas atentamente identificar el discurso identificar esas palabras clave como pueden ser muerte digna muerte con dignidad ese tipo de conceptos que se utilizan para que el discurso tenga una connotación específica eso es fundamental pero también tenemos que formarnos tenemos que informarnos tenemos que animarnos a leer de este tema a buscar las estadísticas a leer qué es lo que ha ocurrido en aquellos países donde se ha legalizado porque si no conocemos en profundidad qué es la eutanasia y cuáles son sus consecuencias estamos tomando una posición de forma irresponsable y lo que se está debatiendo es la dignidad de las personas es la vida de los seres humanos y por lo tanto no podemos tomarla a la ligera y más allá de eso necesitamos sobre todo seguir fomentando una cultura de la vida una cultura que se vea en todos lados una cultura de la cual no tengamos miedo de defender no hay que tener miedo a hablar del tema no hay que tener miedo a dar la opinión hay que compartir esto en redes hay que hablarlo con la familia hay que ponerlo sobre la mesa y continuar con esa defensa activa de cada ser humano y de la dignidad humana porque sin eso si nosotros no lo hacemos entonces quién lo va a hacer estamos hablando de personas que nos necesitan de carne y hueso cuyas vidas están en peligro y por lo tanto realmente tenemos que accionar y como sociedad bien bien claro tiene que quedarnos como sociedad nos atraviesa a todos y tenemos esta responsabilidad inmensa de defender la dignidad humana porque están atacando y están induciendo literalmente al asesinato a las personas que están disminuidas que están enfermas que se sienten débiles y esto no puede ser el primer derecho del ser humano es el derecho a la vida recordemos Julieta Duarte muchísimas gracias recordanos por favor si tenés el libro dignos hasta el final para mostrarnos tenés ahí ahí está maravilloso dejarnos un rato genial vamos a igual va a haber un insert del libro donde lo podemos conseguir al libro donde puede comprar la gente de forma papel o digital bien el libro lo pueden conseguir en Argentina de forma física a través de la página de la editorial que es buena data y también pueden conseguirlo en formato digital a través de Amazon simplemente van a las páginas buscan dignos hasta el final y les va a aparecer el libro para que puedan conseguirlo genial Julieta Duarte tus redes las tuyas y la dime bueno en cuanto al observatorio la dignidad nos pueden buscar tanto en Twitter en Instagram y en TikTok como dignidad ok y mis redes nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como Julieta Duarte genial Julieta Duarte muchísimas gracias miembro del observatorio dignidad que preside Lupe Batallán ella es estudiante de relaciones internacionales coautora del libro dignos hasta el final muchísimas gracias a seguir con esta lucha te felicito un beso grande a Lupe que en un momento hablamos por mensajitos porque vi cosas maravillosas muchísimas gracias un beso enorme y a seguir con esta lucha bueno muchísimas gracias y gracias por el espacio por favor este es tu canal canal 424 ya vas a salir lo vas a ver y en mi canal de YouTube en los dos solo Dios basta y el que lleva mi nombre un beso grande Julio un beso a Lupe bye bueno nosotros hemos llegado al final de este programa hoy es el día te pido que compartas con tus amigos esto para que siga para que sigamos informándonos porque es necesario se está en diputados hay cuatro proyectos de ley para la eutanasia no dejemos que avance debemos ser una buena resistencia debemos tener la sensibilidad del amor a flor de piel recordemos el primer derecho del ser humano es la vida y Argentina está torciendo y queriendo legalizar es una fábrica de antiderechos esto se está transformando Argentina pues tenemos que dar vuelta a nosotros como sociedad cambiar que las agujas vuelvan a girar en la forma correcta y recordemos siempre que donde está tu tesoro allí está tu corazón pongamos el tesoro en la vida y en defender a Dios patria y familia muchísimas gracias será si Dios quiere hasta la hasta nuestro próximo encuentro no sabemos hasta nuestro próximo encuentro gracias por estar ahí bye